Con el fin de promover la sensibilización y compromiso con los derechos y el desarrollo infantil y adolescente en las comunidades rurales, tanto por parte de líderes comunales como funcionarios públicos y otras organizaciones, es que ahora la región Brunca cuenta con una unidad móvil. Con esta unidad se abarcarán cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Bueno, muy contentos, ¿verdad? Haciendo un recuento de lo que han sido las unidades móviles, que no es nada nuevo para la región, ya que por el año 1975 existían cinco móviles que atendían a las comunidades alejadas, obviamente la oficina que en aquel momento era solo la oficina de Pérez Celedón, que asumía toda la región Brunca. Hoy, en el 2017, contamos con dos unidades móviles, una de la frontera sur, que ya cuenta con dos años prácticamente de haber hecho una inserción importante en las comunidades y en los cantones de Cotobrus, Osa, Golfito y Corredores, y ahora, por supuesto, con la nueva unidad móvil Brunca, que va a atender los cantones de Osa, Buenos Aires y Pérez Celedón. Esta iniciativa de las unidades móviles, y ya tenemos otra aquí en el sur, ¿verdad? En la frontera sur, está una recorriendo los cantones del sur-sur, digamos, Corredores, Coto, Golfito. Esta es la segunda, que ya ponemos aquí en la región Brunca. Y esta iniciativa de las unidades móviles, nosotros la consideramos muy importante porque el patronato está tratando de moverse de una tradición de solamente atender situaciones denunciadas, casos, situaciones complicadas, a movernos a la educación y a la prevención. Bueno, la unidad móviles es un vehículo que se traslada a las comunidades para ayudar a menores de edad como nosotros, a los diferentes casos de violencia doméstica. Es muy importante, ya que muchas veces la gente no puede llegar a las oficinas a dar sus denuncias. Realmente, con la unidad móvil vamos a poder llegar a más comunidades, a comunidades las cuales están muy alejadas de aquí, por ejemplo, y vamos a poder ayudar a muchos niños con eso. Esta unidad se traslada a diferentes comunidades. Están constituidas por profesionales en orientación, trabajo social, psicología y técnico de apoyo que realizan actividades educativas con grupos comunitarios. Visitan a familias para dar acompañamiento, orientación y educación. Y estas unidades móviles, así como lo dice la palabra, transitan, digamos, establecen unas rutas, viajan por las rutas repetidas veces hasta que se sienta que la situación está mejorando y visitan centros educativos, CEBAIS, programas comunitarios, comunidades y también van a hacer, también para información de la gente, lo que llamamos visitas familiares educativas, que van a tocar puertas y van a ofrecer servicios e información. Los funcionarios trabajan con escolares en centros educativos, adolescentes en colegios o grupos organizados, padres y madres de familia, docentes y funcionarios de las instituciones que elaboran en las comunidades visitadas. Trabajan con cronograma, deben visitar las comunidades, trabajar con las familias, visitas al hogar, proyectos, hacen mucha proyección en educación, en prevención y trabajan con las familias. Ha sido muy interesante porque las instituciones, al darse cuenta que existe la unidad móvil, como el CENCINAE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la RECAFIS, etc., están uniendo esfuerzos para que la unidad móvil, junto con ellos, puedan hacer esta inserción en la comunidad y, por supuesto, entonces podríamos estar abarcando muchísimas más cosas, como ocurre con Puente del Desarrollo, por ejemplo. Esta es la segunda unidad móvil que tiene la región Brunca. La primera atiende cantones como Corredores, Golfito y Cotobrus. Corredores, Golfito y Cotobrus.